Pero, como somos muy respetuosos y no queremos contravenir ninguna ordenanza municipal, ni ninguna legislación vigente, ni normativa, la hemos consultado. Y hay todo un apartado que dice que este tipo de espectáculos en sala tiene una función social. Pública. Exacto. Y ahora nos acordamos de todos aquellos que trabajan en servicio público. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Los políticos. Por ejemplo. ¿Quién nos ha acordado en estos días de los políticos? Y de su familia. Sí. ¿Y qué hay que le gustan políticos más que una campaña electoral? No hay nada que le guste. En su salsa. Oferta contra oferta, lo voy todo. Pues vamos a recrear una. Campaña electoral, tal que así. ¡Gracias por votarme! ¡Gracias por votarme! ¡Gracias! Yo te prometo, si salgo presidente, que te acabo el segundo y te empiezo el tercer puente. Yo te prometo, impuestos con rebajas, a las personas físicas que tengan rentas bajas. Yo te prometo, recetas gratuitas, reduciremos las listas de espera, de espera de Medina y Clasalema. Y ampliaremos la ayuda a los padres, porque hemos visto gente en aburros. Vamos a dar dos mil quinientos euros, aunque el niño no sea tuyo. Y si la mayoría de votos no pudiera obtener, ya lo tengo hablado con un baby. Yo te prometo, si salgo presidente, que te hago el tercer puente y otro más de puente a puente. Con los impuestos, tengo clara mi idea, y van a pagar menos los que tengan rentas altas, medias, bajas, gordas y feas. Salida da las recetas gratis, y todos los ciudadanos, tendrán un libro de recetas de aguiñanos. Y ampliaremos la ayuda a los padres, nuestro partido tiene un compromiso. Si se declara familia cristiana, le pagamos el convite del bautizo. Y si la mayoría de votos no pudiera obtener, ya lo tengo hablado con un baby. ¡Vámonos compañeros al Mercadona! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! Yo te prometo un proyecto distinto, con tres o cuatro puentes desde el puente. Un puerto a la Alameda y otro puente desde el martes hasta el domingo. ¡Hacar impuestos! Eso es de carajote. La agencia tributaria hará las cuentas al final del ejercicio y lo pagamos todo a escote. La sanidad es algo muy serio. Un libro de recetas es insultante. Daré una termomis a mis votantes y ampliaremos la ayuda a los padres. Dos mil quinientos euros, los pañales y la leche, por supuesto. Te lo llevo a la guardería, lo recojo, te lo baño y te lo apuesto. Y si a la hora de recogerlo a la guardería no pudiera ir yo. ¡Es el diamaritón y canto! ¡Gracias! 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 ¡Esto sí que es una chilidota! ¡Esto sí que es una chilidota! ¡Esto sí que es una chilidota!